En el año 2020 se estima que 50 billones de objetos se encuentren conectados. El Internet de las Cosas ya se empieza a implementar en nuestro país. Muchas cosas estarán interconectadas inalámbricamente, como autos, lentes y relojes inteligentes. Y para darnos más información de esta evolución tecnológica, me acompaña desde nuestro estudio de Quito, el señor Danilo Orellana, gerente general de la empresa de tecnología Solinfra. Bienvenido en Boa, ¿cómo está Danilo? Muchas gracias, estoy muy bien. Gracias por acompañarnos, Danilo. Las empresas Cisco y Solinfra llevaron a cabo en días anteriores la presentación de soluciones de Internet de las Cosas. ¿Cómo fue la acogida? Ok, a finales del 2015, el 18 de diciembre, hicimos un lanzamiento conjuntamente con la empresa Cisco de esta nueva infraestructura que está pegando al país. La acogida fue realmente espectacular. Tuvimos la presencia de varios sectores, tanto públicos como privados, en el evento fueron alrededor de 130 personas. El Internet de las Cosas permite conectar todos los objetos que nos rodean y tener esta información en línea. ¿Cuál es el beneficio de esta interacción, Danilo? Ok. Hoy en día, todo lo que nos rodea es susceptible a conexión. El objetivo de nuestra compañía es justamente interactuar con esos elementos y abstraer la mayor información posible que nos permita, luego de un proceso de analítica, luego de un proceso de análisis, tomar decisiones de manera adecuada. Hay algo importante, Danilo. Se considera que la ciudad de Quito tendría una gran oportunidad de incluir estas soluciones en el transporte público. ¿De qué manera se haría? Ok. Nuestra compañía ha desarrollado un prototipo de manera exitosa y va orientado a interconectar todos los datos del vehículo para beneficio de la gestión pública-privada. En ese sentido, podemos interactuar con la telemetría del auto y absorber todos los parámetros como son el consumo de combustible, el tema de velocidad, presión de las llantas, alrededor de mil o más de mil parámetros que permiten desplegar una información para obtener beneficios en el tema de mantenimientos preventivos de los autos. En ese sentido, nosotros hemos orientado este tipo de soluciones para empresas de servicios de seguridad, tal es el caso del cuerpo de bomberos, la parte de la policía o el Ministerio de Salud Pública con sus ambulancias. Lo que nos permite... Siga, continúe. Sí, perdón. Lo que nos permite absorber esa información y tener controlada toda la flota de autos. El objetivo primordial de esto es minimizar los costos de mantenimiento preventivo de los autos y también de los mantenimientos correctivos. La idea es tener controlada toda la operación de la flota y saber en dónde se encuentran en todo instante del tiempo y también determinar los mantenimientos preventivos antes que los correctivos. Adicional a esto, estos equipos, a través de una serie de elementos que conjuntamente con la empresa Cisco hemos implementado en una arquitectura de infraestructura de telecomunicaciones, hace que pueda convertirse en bases de operaciones móviles. Un ejemplo palpable es el cuerpo de bomberos con sus bases de operación, con sus motobombas, en donde en cualquier siniestro puede ubicarse el motobomba en cualquier lugar de la ciudad y desplegar una serie de servicios informáticos, como son servicios Wi-Fi o el acceso en línea a una serie de plataformas interconectadas de seguridad que les permita ser más eficiente al momento de la atención de cualquier siniestro. Danilo, ahora, ciudades como Sao Paulo, como Medellín y Madrid ya son ciudades inteligentes. ¿Cuáles son sus características? Ok, el objetivo del Internet de las Cosas es ir escalando hacia una ciudad inteligente. La ciudad inteligente tiene varios parámetros de evolución. Entre ellos, podemos hablar de una gestión de desperdicios, de una gestión de tráfico, de una gestión de incidencias a nivel de servicios de seguridad pública. Podemos optimizar parámetros de iluminación, podemos optimizar y desplegar sistemas de interconexión al Internet a través de redes Wi-Fi con elementos interrelacionados. Podemos analizar esquemas como el consumo energético, como el consumo de agua. Todos estos elementos en conjunto van contribuyendo al concepto de una ciudad inteligente, lo que permite ser más eficientes en las gestiones públicas. Ciudades como Medellín, ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Barcelona, ya están muy introducidas en este tipo de conceptos. Y lo que hacen es justamente absorber información de una serie de dispositivos que permita a los gestores de la gestión pública tomar decisiones adecuadas y ser más eficientes en el tiempo. Los autos también están interconectados con las cosas, como lo veíamos justamente en nuestro bloque anterior con la nota de Ford. ¿Cuáles son los beneficios de las casas inteligentes y estas interacciones con los demás equipos? Ok, los beneficios de las casas se están mirando ya al corto plazo. Actualmente, si nosotros nos acercamos a comprar un refrigerador de la última tecnología, podemos determinar que están compuestos con una serie de sensores. Esos sensores hacen que podamos determinar si el equipo está a punto de dañarse o está haciendo falta gestionar un cambio de algún mantenimiento preventivo del equipo. En ese sentido, cada uno de los electrodomésticos que forman parte de la casa comienzan a interactuar con sistemas de gestión que permiten tomar decisiones como gestor de esa propiedad. De la misma forma, los autos actualmente están compuestos por una serie de sensores que nos alertan de manera temprana el nivel de temperatura o la presión de las llantas o si requieren un mantenimiento preventivo o correctivo. El unir todo este tipo de sensores hacia sistemas de gestión e interactuar con el taller de mantenimiento del auto o la casa de distribución hace que seamos más eficientes y que evitemos, primero, desgracias a nivel personal en lo que se refiere a salud humana y segundo, ser más preventivos y eficientes en el gasto, que significa el tema de mantenimientos correctivos de los autos. Muchas gracias, Danilo Zed, por acompañarnos, por compartir con nosotros esta información. Que esté muy bien. Gracias también. Amigos televidentes, yo los invito a ustedes a visitar nuestra página web www.telerama.es. Recuerden, podrán observar todo lo que ofrecemos en nuestro programa. Y también, para mis amigas televidentes, la recomendación que no puede faltar, que visiten OptiModa porque es una...